De los eventos alegres que hay en mi tierra llanera uno de los que me gusta las tardes de coleaderas es un deporte genuino donde el coleador se esmera con valencia y experiencia cazando al toro en la puerta peleando la delantera porque el que agarra la cola lleva ventaja de sombra cuando van en la carrera la faena del poleo viene de la vieja era en la sabana y la manga se extendió por donde quiera cada día se crece más la tradición sabanera el gilete en un estribo y el toro es bien aplaudido cuando da la vuelta entera gritan los admiradores las mujeres y los hombres y toda la muchachera el poleo es divertido de diferentes maneras donde el toro y el caballo se enfrentan como dos fieras para un toro corredor una bestia bien ligera sujeta y bien arrendada que vuela como una mala y no sea para mallera que no se troce corriendo ni se le apura el resuello y no le des sudadera cuando es colea defectiva se oye la gritadera el público con aplausos como que se desespera lo que le queda es decir esto es una gozadera aquí todo es diversión mejor dicho una emoción para el nuestro y el de afuera mirando es como se aprecia que con gran inteligencia el poleador se supera ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.